Hola amigos. Hola a todos. Bien, buddy. Aquí estamos organizando una sorpresa para el amor de mi vida. Para el amor de su vida que es Carolina. Así que. Sí, aquí está muy, 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 muy guapo. La localidad es perfecta para este fin de semana. Muchas gracias Bea por ayudarme con esto y que será así, magnífico. Estamos en el Hotel Palacio de los Duques en Madrid. Muy bonito. En el centro de Madrid. Sí. Un sitio maravilloso. Perfecto. De la cadena Meliá que tiene la garantía. Y mirar qué vistas tenemos alrededor. Yeah, buddy. Mirar, mirar. ¿Veis? Todo esto. Así que de momento no podemos subir el vídeo. Claro. Pero cuando pase lo haremos. Así que. A little bit in English. Yeah, of course. Uh, we are here in the center of Madrid organizing the super weekend for my beautiful wife Carolina. Thanks Bea for helping me with this. The hotel is just perfect for the occasion. I mean, I'm super excited. I can't wait for it. I can't wait for it. So let's do it. We are in the Palacio de los Duques. I don't know, actually. Well, it's Palacio de los Duques in Madrid of Meliá and in the center of Madrid. Very interesting and a wonderful view you can see around. Okay. And I am very happy to And I am super happy. My dear friend Cadu. Yeah, please. For to give a big surprise for our dear Carolina. She suffered a lot working last year. Yeah, so now she needs a time to relax and enjoy herself with me, of course. Okay. Well, muchos besitos. Chao. Adios. Adios.